Hey pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como duplicar coches de una manera muy fácil y lo mejor que es placa limpia además que este método es muchísimo mejor al método que le saque ayer y para mi, para mi es un poco fácil porque aquí no hay que cambiar de sesión que vamos a necesitar, necesitamos lo que es un taller de estos nuevos que salió en el DLC de los Santos Tuners, ya le iba a decir Santos Sumer pero no, Santos Tuner bueno aquí da cualquiera cual tengas, el más caro, el más barato, aquí no importa, solo hay que tener un taller y también pues hay que tener lo que es nuestro centro de operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, esto esencial mis pandas y también estar en una sesión pública, una vez que ya tengamos esto vamos a tener lo que es aquí pues el coche que ustedes quieran duplicar y un LG que vamos a perder, aquí pueden duplicar cualquier coche, da igual nada más que yo si te recomiendo que pues dupliques un ISI ya que por cada uno te da casi un millón ochocientos y pues la verdad conviene muchísimo y vean aquí la placa, vean la placa como va a cambiar, acaba en 668 y cuando lo duplicamos, perdón, va a cambiar la placa o sea de nuestro, de nuestro ISI va a cambiar la placa, lo que hay que fijarnos bien es de nuestra placa del ISI porque esa que tenemos ahí se le va a pasar al ISI entonces pues ya una vez aquí lo que tenemos que hacer es bajar nuestro vehículo triangulito y vamos a abrir menú de interacciones como sabré, panel táctil o no sé cómo se haga también Xbox y le vamos a dar este, devolver este vehículo al almacén a donde lo tenemos inicialmente, ahí le damos devolver vehículo y una vez que lo devolvemos hay que pedir, no, cierto, hay que en nuestro centro de operaciones aquí le vamos a pedir nuestro vehículo personal, como ven ahí, vehículo personal, solicitamos y rápidamente nos van a traer nuestro ISI que vamos a duplicar previamente ya tienes que tener lo que es el ISI metido en tu centro de operaciones porque como ven, este no tiene el mortero para enseñar la placa vean la placa como acaba, 609 y ahorita se le va a cambiar a 608, la terminación 668, perdón, 668 una vez que ya tengamos esto, solamente hay que buscar un taller de, da igual de quién sea aquí, como vemos tenemos ese que está más cerquitas entonces vamos rápidamente a este taller, puse cámara rápida, no voy a poner ningún corte para que vean que este truco no es falso una vez que llegamos al taller, vamos a apretar ahí, nos vamos a unir a su taller, les digo aquí da igual, si no lo tienes agregado aquí no importa solo tienes que estar en sesión pública y buscar un taller diferente al tuyo una vez que ya estamos aquí, nada más le vamos a dar círculo y salir, no hace falta cambiar de nada yo nada más ahorita les voy a enseñar la placa que, otra vez les voy a enseñar la placa para que vean que ahorita viene el truco donde cambia, vean la terminación, tenemos 609, le vamos a dar círculo y salir y ahorita ahí, vieron como como se detenió mucho, ahí dio el bug, en ese momento dio el bug y ahorita pues vean, vean la placa como acaba de cambiar 668 la terminación y así de fácil, solamente ya para guardarlo hay que pedir lo que es nuestro centro de operaciones e irlo a guardar, les digo este método es muchísimo mejor al de ayer porque el de ayer tenemos que cambiar de sesión y luego tarda muchísimo o hasta luego nos manda al modo historia entonces este método mis bros es muchísimo mejor y más sencillo ya solamente pues aquí nos trajo nuestro centro de operaciones ya solamente pues le dan flechita derecha y lo guardan, así de sencillo ya el que tenían previamente adentro, este lo va a cambiar hacia nuestro taller donde teníamos el LG inicialmente y listo ya está duplicado, ya nada más aquí se baja, no se va a venir con su bici ya lo bajan y pues aquí vuelven a ir a su taller si quieren seguir duplicando vuelven a ir a su taller pero la duplica ya está hecha aquí ya cabría el bug pero pues yo voy a duplicar otro para que vean entonces pues vamos rápido al taller yo voy a solicitar una opresor para ir rápido porque bueno lo tenemos también cerquitos pero con la opresor llegamos de volada entonces aquí ya llegó nuestra queridísima opresor MK2 y otra vez para realizar nuevamente el bug tenemos que ir hacia nuestro taller nuevo ya iba a ser taller de Daniela, perdón, es taller nuevo y les digo este método funciona para todas las plataformas Xbox, Playstation y PC porque todo lo vamos a hacer dentro de una sesión no hay que cambiar de sesión, no hay que buscar a un amigo de diferente puntería nada de eso otra vez pues vamos a realizar este método y yo te recomiendo que empieces a duplicar ahorita porque Rockstar luego lo puede parchar y es un método muy muy sencillo y placa limpia al último te voy a dar la recomendación de cuántos tienes que vender para que no te metan ese límite de ventas y vean, inicialmente teníamos dos y ahorita ya tenemos tres Easy igualmente vamos a tomar lo que es otro LG vamos a empezar otra vez el bug y ahorita vamos a checar la placa para que vean cómo cambia y es placa limpia vean, acaba en 193 ya vieron, esa placa se le va a transferir hacia nuestro Easy que vamos a duplicar una vez que ya estamos afuera nos bajamos devolvemos este vehículo nos vamos menú de interacciones vehículos de gran tamaño centro de operaciones y solicitamos nuestro vehículo personal y pues rápidamente lo van a traer ahí estaría vean, vean, vean a ver, vamos a ver ya se tardó no sé si el mecánico quien lo trae ahí está ya ya está nuestro nuestro nuevo Easy que vamos a duplicar que faltaría igualmente buscar un taller les digo no importa que sea el suyo tiene que ser otro diferente entonces ahí está ya lo encontramos vamos rápidamente y también te digo que pues si no lo tienes agregado ese vehículo no importa solo este ir a otro taller igualmente volvemos a meter aquí nuestro Easy ahí le damos entrar Easy y no hay que cambiar nada una vez que ya estamos adentro nada más círculo y X para salir aquí pues obviamente yo lo voy a reparar para que vean cuál placa trae y ahorita qué placa se le va a cambiar vean el Easy tiene la terminación vamos a checarlo la 668 la de hace rato la que acabamos de duplicar 668 entonces pues no le tenemos que cambiar nada aquí nada más círculo y X y ahí vean la parte del bug cómo se queda como trabado y después ahí está vean eh tenemos 668 y ahorita que salgamos va a cambiar la terminación en 193 vean chequense chequense este trucazo y ahí está terminación 193 así de fácil ya solamente lo vas a volver a guardar lo que es tu Easy y ya tendremos dos dúplicas cuánto te tarda más o menos yo creo que si lo haces rápido te puedes tardar en cada Easy tres minutos y ahorita yo te recomiendo que este empieces a duplicar a duplicar así masivamente y pues yo te recomiendo vender de tres a cuatro cada día de la vida real porque si no nos va a meter el límite de ventas y luego puede venir el baneo y pues no queremos eso entonces de tres a cuatro vender por día y pues aquí estaría mis bros así que si les ha gustado este video no olviden dejar ese like suscribirse al canal y compartir este hermoso video con todos tus amigos para que ellos también dupliquen y tengan muchísimo dinero ahora sí nos vemos adiós chau